Esa es la crisis, solo vive en mí No sé si ese sea mi caso, pero debo chambear Aunque el camino aparente llegará a su fin Algo en mi alma me dice que es hora de crush Rebusqué por todas partes y nada pude encontrar Sin embargo no me rito, si lo perdí todo ya Entre todos los escombros tengo la oportunidad Y yo no pienso resignarme, voy con todo hasta el final Veo lágrimas cayendo de la cruz Mi sangre corre por el suelo Pero al final del duelo yo veo la luz El trabajo será mi consuelo Y ya, tiene sentido mi mundo Todo lo que pasa en mi sistema va a mejorar Y pasando que lo atrante en un segundo Mi espíritu gritando me exige crushar Grump, 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 gr El poder ganar me desespera Soy una hormiga o era Que para esta fiera Contra mis barreras El poder ganar me desespera Hace demasiada pena caminando por la calle entre la gente Con esta mirada dirigente Marcha de mi traje me mantenía presente en mi mente Que tenía cuestiones pendientes Eso es, dígame lo que debo de hacer En este momento me parece esencial Si me parece muy cierto yo mataré los sinceros Y sigo gritando que es pura de cocha